¿Dónde está la batería? ¡Escuchas! ¡La frecuencia! ¡Corona gente mueve! ¿Dónde está la batería? ¡Escuchas! ¡La frecuencia! ¡Solo la gente mueve! ¿Dónde está la batería? ¡Escuchas! ¡La frecuencia! ¡Solo la gente mueve! ¿Dónde está la batería? ¡Escuchas! ¡La frecuencia! ¡Escuchas! ¡La frecuencia! ¡Corona gente mueve! ¡Dónde está la batería! ¡Escuchas! ¡La frecuencia! ¡Solo la gente mueve! ¡Solo la gente mueve! ¡Dónde está la batería! ¡Dónde está la batería! ¡Escuchas! ¡La frecuencia! ¡Solo la gente mueve! ¡Solo la gente mueve! ¡Solo la gente mueve! ¿Dónde está la batería? ¿Escuchas la frecuencia? ¡Solo la gente mueve!